¿Cómo se hace para trabajar en tres lugares a la vez ofreciendo productos distintos para cada región, para cada localidad? Es estar entre los tres lugares, ir y venir, estar continuamente informada de cada región, pero es lindo porque uno puede vivir la experiencia de los tres lugares y comunicarlo a la vez, y la gente lo valora. Me decías fuera de cámara que había diferencias entre las temporadas, entre los productos. ¿Cuál es la temporada de Bariloche, vas a decir, todo el año? ¿Qué es lo que pasa con Rosario? ¿Qué es lo que pasa con Puerto Varas? Hoy, gracias a Dios, Bariloche tiene una temporada todo el año. La fuerte, la conocida, siempre fue el invierno por nieve, pero realmente tenemos un verano espectacular, un otoño maravilloso, y el verano es maravilloso y la primavera llena de flores, o sea, realmente no tiene temporada. Puerto Varas sí tiene marcada la temporada, se está luchando para que se empareje, es muy marcada de octubre en adelante hasta marzo. Es como que la marcan, las fiestas patrias chilenas y la Semana Santa, pero realmente se está luchando mucho para convertirla en la zona donde nosotros estamos, que es la región de los lagos, convertirla todo el año también con el esquí. ¿Y por qué Puerto Varas y no otra localidad u otra zona u otra región del país? Porque realmente es hermoso el lugar. Estamos muy unidos con Bariloche por dos cruces, el cruce andino y el cruce trasandino. Podés ir por barco y tierra y volverte solo por tierra, cruzando la estepa, que es un lugar maravilloso. Y daba a que fuera Bariloche y Puerto Varas. Por eso se eligió Puerto Varas. ¿Y de esta feria qué tenemos para contar? De esta feria tenemos mucho para contar, donde estamos con los operadores, con quienes tratamos todo el año. Y la gente viene con ganas, viene ávida de que le entregues información. Fue realmente mucha gente, muy lindo. Si bien estamos en el stand de Bariloche, Patagonia, Argentina, a pocos metros de aquí está el stand de Rosario. Un stand clásico para esta feria también. ¿Qué te piden más? Turísticamente, por supuesto, te piden más Bariloche porque tiene más tiempo, digamos. Pero realmente cuando Rosario contás todo lo que tiene y que realmente tiene mucho para brindar y que la gente es sumamente hospitalaria, amiga. Mira, hace un tiempo había un dicho que decía, Rosario igual amigo. Y es real. Es así. La gente es sumamente abierta. Voy a decir lo que digo siempre. Tiene el único monumento a una insignia patria en el mundo. Que lo decimos poco seguido. El rock nacional nació en Rosario. Es una ciudad preciosa. Es una ciudad preciosa.